El Frente Frío Nº 9 continuaba provocando bajas temperaturas en la mayor parte del territorio zacatecano. Tan solo en las últimas 24 horas, el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua reportó que Genaro Codina fue el municipio que registró la temperatura más baja con cero grados centígrados. El punto donde registramos la menor temperatura fue en la estación de El Saladillo, municipio de Panfilo Natera, donde tuvimos un valor de cero grados. En Genaro Codina, municipio del mismo nombre, y la Florida, Valparaíso, tuvimos temperaturas de 2 grados, en Montescovedo 2.5, en Villa Hidalgo y Llano Blanco 3 grados. Bueno, tenemos el escurrimiento todavía de aire frío que está ocasionando todavía el descenso de temperaturas y si ves por temporada ya estamos dentro del periodo de heladas. Y no obstante que los valores registrados aún no han sido extremos, se tiene en presencia el valor más bajo registrado hasta ahorita, sería de menos 1.5 grados registrado en la estación de Genaro Codina en el transcurso del mes. Humberto Díaz, encargado del Servicio de Hidrometeorología, insistió en que pese a que las temperaturas no han sido tan bajas como en años anteriores, el clima frío predomina en la entidad. Sí, si vemos ahorita ya tenemos mañanas frías y al momento de que el sol se oculta, tenemos ya, se siente, es muy sensible el cambio de temperaturas, si ves la predominancia ahorita son de cielos despejados, esto impide que el calor que se recibe durante el día se almacene por más tiempo en la tierra, ya que rápido se disipa debido a la poca cobertura nubosa. Asimismo, mencionó que el pronóstico del Servicio Meteorológico indica que las bajas temperaturas continuarán por lo menos los próximos tres días en 40 de los 58 municipios del estado. Tendríamos, no hay ningún sistema significativo que nos indique precipitaciones, la posibilidad sería cero en cuanto a bajas temperaturas, no tenemos ningún sistema que vaya a ingresar al estado, tendríamos valores de temperaturas similares a los que hemos registrado estos últimos dos días. Con imágenes de Miquel Correa para Sistema Informativo Cisart, Franco Luzono Márquez.